Prácticamente un año de pandemia. La histórica llegada de las vacunas para combatir el coronavirus será este miércoles 20 de enero. Así lo confirmó el Ministerio de Salud Pública a través de este comunicado y lo ratifica el titular de la cartera de Estado. El avión llegará a la ciudad de Quito aproximadamente a las 16 horas donde realizará un primer desembarque. Deja la vacuna a Quito y se va, parte del cargamento va a ir al sur de Quito. Inmediatamente la aeronave continuará su viaje hacia el puerto principal para efectuar un segundo desembarque. Juan Carlos Ceballos, ministro de Salud, asegura que tras aquello saldrán cierta cantidad de dosis correspondiente hacia el austro del país. Por tierra van a ir a Cuenca desde Guayaquil. De nuevo, estamos tratando de ser lo más justos posible y que la distribución sea lo más equitativa a la mayor cantidad de hospitales y a la mayor cantidad de centros médicos que atendieron pacientes con COVID o que siguen atendiendo pacientes con COVID. Y es que inicialmente se informó por parte del gobierno que serán 86 mil dosis las que llegarán al territorio ecuatoriano de manera progresiva. Pero en el documento difundido este martes no se especificó la cantidad de dosis que serán entregadas en las próximas horas, pero sí se indicó a quienes. Estas son el personal médico y las personas que están y viven dentro de centros geriátricos y el personal que les atiende. La vacuna es voluntaria, a nadie se le va a exigir que se ponga la vacuna. Desde la empresa privada se dice que todo está listo para el almacenamiento de las vacunas, pues vienen en cajas especiales para garantizar su preservación. Estos empaques en los que vienen están garantizados de que pueden permanecer cerrados, manteniendo la temperatura de menos 70 grados hasta por 15 días. Y no vienen con un GPS que además de su localización va leyendo la temperatura. Es así como con gran expectativa se espera la llegada de las dosis para combatir la COVID-19 y así controlar la pandemia que hasta el momento.